Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 28 de mayo de 1865, llega al puerto de Santo Domingo el buque de guerra español Isabel la Católica, iniciándose la evacuación general de las tropas españolas en la isla. 1875, fue fundada la Academia Naval de la Marina de Guerra. Por decreto del entonces presidente Ignacio María González, su primer director fue el capitán Valderiotis de Castro. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.